Y bueno, en monstruos marinos pues no podía faltar los tiburones Este es de Megablocks Venía en una, venía este tiburón con una lancha Y siento que es, bueno, es de la saga de piratas Pero siento que el juguete hace referencia a la película de tiburón Cuando el tiburón va, creo que es en tiburón 2 me parece Va destruyendo las pequeñas embarcaciones que, veleros Entonces este juguete es una referencia a eso En ese punto pues nos estamos enfocando más en el tiburón como tal Como un monstruo marino Y ya sé, este hace referencia a tiburón porque tenemos uno más grande para el próximo video Entonces lo clasifico como tiburón Y recordando un poco videos documentales de tiburones Siempre, bueno, escuché el comentario de que cuando descienden en las jaulas y todo esto A nadar con tiburones Pues siempre existe el miedo, ¿no? De que si todos hemos visto la película de tiburón Y pues existe el miedo de que en verdad haya algún tiburón Este no documentado más grande del tamaño promedio Que pues se ponga agresivo Y bueno, esta figura es una referencia a un tiburón normal Pero de tamaño más grande y más agresivo Pues vemos que es de, como dice, es de Megablocks Aquí dice Es de plástico suave Las funciones que tiene son las en las aletas que giran Las puedes mover y ya Tiene bastante espacio dentro de la boca Y es para que podías meter una figura Puedes meter una figura y pues se la come Me gusta mucho el detalle Bueno, la proporción se me hace muy bien Y del detalle que le pusieron Bueno, aquí tienes, para que le puedas poner una figura Y creo que es todo Pero vamos a ver Mi pintura también Es un tiburón de este De color oscuro Y Podemos ver las Los ojos rojos Se me hacen un detalle genial Ese lo hace ver muy intimidante Muy este Feroz Y En toda la figura le ponen detalles de que De desgaste O sea, de que este tiburón ha tenido muchas peleas Aquí tiene una Este Este juguete viene con una lanza Entonces se la puedes clavar Y bueno, aquí vemos desgaste de las aletas De peleas que ha tenido Tal vez con otros tiburones O con humanos Con piratas Como todas las aletas Están desgastadas Tienen este Rastros de pelea Aquí lo podemos ver Las cicatrices La cara de salado también Y sobre todo en la cara Vean esas cicatrices Esas peleas que ha tenido Es un tiburón Este Que tiene experiencia en batalla Y no va a ser Fácil vencerlo Y por último Pues ven esa mandíbula Esos dientes ¿No? Realmente Si se ve Intimidante Aún cuando no sea Un megalodón Y sea un tiburón común Pero es intimidante Y Si ataca tu embarcación Pues si Va a dar una buena pelea Entonces como monstruo marino También lo catálogo Es un tiburón de tamaño Un tiburón común Pero de tamaño Este Un poco más grande Y más agresivo Entonces Es un buen monstruo marino Este Y para el siguiente video Es otro tiburón Espero les guste ¡Suscríbete! Gracias por ver el video